Sucedió la noche del pasado martes 26 de marzo en las calles 42 y Augusto González. Un conductor de la línea 45 de los buses de transporte urbano resultó gravemente herido por no dejarse robar por antisociales, mientras realizaba su habitual recorrido. Un equipo de este noticiero se trasladó hasta la estación de la línea 45, ubicada en las calles Chambers y la 48, donde los conductores prefieren no hablar por miedo a las represalias, pero detrás de cámaras confirman que están asediados por los delincuentes. Sí, por favor, le pedimos a las autoridades que tomen carta en el asunto, porque aquí todos los conductores estamos en zozobra, no podemos trabajar tranquilos, pasan cosas así. Claro, hasta que es a diario que pasan cosas aquí, pero vamos así, estamos trabajando al susto. El conductor que fue salvajemente atacado fue identificado como Luis Reyes, de 49 años de edad, quien de acuerdo a información policial recibió dos impactos de bala, uno en su cuello. Otros conductores de la línea 45 se encuentran preocupados por el ataque que sufrió su compañero, quien permanece hospitalizado en el área de cuidados intensivos del Hospital Guayaquil, con pronóstico reservado. Un compañero de volante de hace tiempo, de la misma guardia mía, son de los antiguos. Lamentablemente él tiene familia, la esposa viene de Montesinaí, pero ahí está en el Hospital Guayaquil. Está mal, está entubado. Francisco Torres, amigo y compañero de Reyes, pide ayuda a las autoridades, para que este tipo de hechos violentos no se vuelvan a repetir. Claro, siempre son robas ahí en la línea 45. No se puede trabajar tranquilo, porque el pasajero que sube será delincuente, no será delincuente. No se sabe, hay que adivinar también. Mientras tanto, los conductores de la línea 45 continúan trabajando con normalidad, a pesar de que en primera instancia se habló de la suspensión de los recorridos por la inseguridad. Intentamos comunicarnos con el titular de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas, Cristian Sarmiento, para conocer qué acciones se van a tomar ante este suceso violento. Pero hasta el cierre de este reportaje, no obtuvimos respuesta. Bueno, preguntas... ¿Cómo se puede escuchar?